¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en TX Plus, el primer gran medio de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y los invito a que conectemos por redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba Petar Ostoich, también en Instagram, arroba Petar Ostoich Oficial. Y también les recuerdo que pueden ver esta entrevista y todos los capítulos anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy tengo un gran invitado y nos acompaña directamente desde Colombia, Mauricio Tobar, CEO de True, codirector del Grupo de Investigación IntiColombia de la Universidad Nacional, representante de Colombia ante la Alianza Blockchain Iberoamérica y miembro de la Fundación Blockchain Colombia. Mauricio es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de maestrías en creación y gestión de empresas innovadoras y de base tecnológica de la Universidad de Barcelona. Fue además líder de Blockchain en el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia y director de extensión de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional. Fue seleccionado por Cointelegraph como uno de los 10 personajes más representativos de Iberoamérica en el ecosistema Blockchain y de criptomonedas en el 2019. Y además fue escogido por Criptonoticias como una de las 20 personas más influyentes de Bitcoin y criptomonedas en América Latina y España en el 2020. Mauricio, muy bienvenido a Revolución Circular. Es un gusto estar acá, agradecerte a ti por la invitación y un saludo para todos tus oyentes, seguidores, etc. Es un placer estar acá. Como te comentaba y quizás como has visto en el podcast, muchas veces hemos llegado necesariamente a Blockchain como una tecnología fundamental para la economía circular y para esta nueva Cuarta Revolución Industrial. Hoy, afortunadamente, vamos a poder adentrarnos muchísimo más en estas tecnologías, pero primero quiero que nos cuentes un poco más sobre tu compañía True. ¿Cuál es su historia, su presencia y sus servicios? Bueno, True es una compañía que fundamos con dos socios y que busca responder un problema que hemos venido identificando durante los últimos años, que es un problema muy grave, un problema de la sociedad, pero que pareciera que, curiosamente, nadie le está poniendo mucha atención. Y es un problema de la confianza, la pérdida de confianza, no solamente en las instituciones públicas, sino también en los medios de comunicación, en el sector privado e incluso entre las personas. Hay estudios que muestran que la confianza en todas estas instituciones y entre las personas durante el último siglo ha venido cayendo a tal punto que sociedades como la colombiana, entre personas, se establece que cerca del 5% de las personas dice que se puede confiar en otros. Imagínense ustedes una sociedad sin confianza, si eso sigue bajando, si esos niveles de confianza siguen bajando. Pues una sociedad sin confianza, primero, no es viable. Imagínate que tú no puedas confiar en tu familia, por ejemplo. O sea, ya eso es llegar al extremo, aunque en algunos casos lastimosamente pasa. Pero también tiene implicaciones económicas. Y hay estudios alrededor del tema. Por ejemplo, hay estudios que muestran que el nivel de confianza en los países o en sus poblaciones tienen que ver con el ingreso promedio por persona. ¿Eso por qué? Porque cuando tú quieres hacer negocios y tienes muy buena confianza, necesitas menos de los abogados, de los jueces, etc. Pero cuando no tienes confianza, entonces los contratos son más largos, es más necesario los abogados, hay más demandas, hay más uso del sistema judicial y se hacen menos negocios. Entonces, eso impacta directamente en los ingresos de la sociedad y a partir de algunas de las propiedades que tiene blockchain y que seguramente vamos a estar viendo como la seguridad, la transparencia, hemos venido experimentando sobre cómo esta tecnología puede ayudar a la sociedad a tener no solamente más confianza con las instituciones, sino entre personas. Y esto aplica también en el mundo digital, en el mundo digital donde vemos que Facebook y otros están utilizando mal nuestros datos para hacer cambiar nuestro comportamiento, para comprar lo que no queremos comprar, para votar porque no queremos votar a través de las fake news. Pero también hay bots que lastimosamente están llenando el espacio digital de fraude y demás. Vemos que también se está dando una pérdida de confianza y por eso creamos True, porque queremos responder a esa necesidad y en ese sentido, por un lado hemos trabajado todo el tema de consultoría para blockchain, entonces en desarrollo de blockchain y en diseño de blockchain apoyamos a empresas terceras en cómo mejorar confianza en sus productos, pero también hemos desarrollado los propios. En la actualidad tenemos uno alrededor de certificación documental que estamos impulsando fuertemente en el sector público y privado aquí en Colombia y también, aparte, estamos desarrollando una nueva startup donde estamos incentivando a los bitcoiners a que tengan rendimientos financieros y al tiempo puedan ayudar a los latinoamericanos a tener acceso a préstamos más justos a través de una plataforma que se llama la tecnología que utiliza blockchain de finanzas descentralizadas o DeFi. Y es que esa función que normalmente se desarrolla por quienes quieren prestar dinero y quienes quieren pedir prestado, lo hace un contrato inteligente y no una institución como estamos acostumbrados. Yo creo que allá iremos yendo de por qué blockchain es importante, pero eso es a lo que se dedica Trujillo. Buenísimo, y creo que en tu introducción de la empresa no pudiste definir de mejor manera, como yo también entiendo, blockchain. El tema de la confianza es clave y en una era digital donde todo va a ser muchísimo más rápido, debemos hacerlo esto de una manera mucho más eficiente y automatizada, eliminando a los terceros, eliminando a estas organizaciones intermedias que por experiencia propia, yo también lo digo como empresario y emprendedor, lo que hacen es aumentar los costos y ralentizar los procesos, o sea, hacerlos más caros y más lentos. Y por eso la importancia de blockchain. Pero como decía en la introducción, Mauricio, muchas veces hemos tocado muy tangencialmente el tema de blockchain y tú eres el primer invitado formalmente ya a hablar de esta tecnología que realmente es apasionante. Yo mismo he explorado algunos temas en economía circular, pero me gustaría que para todos los que nos acompañan desde todo Iberoamérica, nos explicaras qué es blockchain, cuáles son sus orígenes, que son fascinantes, cuál es su historia, y después iremos yendo un poco a poco a sus aplicaciones. Sí, desde mi punto de vista, blockchain es una tecnología que tiene el potencial de replantearnos como sociedad cómo funcionamos. ¿A qué me refiero? Es que nosotros hemos estado acostumbrados y ha estado bien a que instituciones terceras sean las que nos ofrecen productos y servicios, y gracias a eso tenemos la sociedad que tenemos. Pero muchas veces esas instituciones terceras, o el 100% de las veces tienen personas detrás. Entonces esas instituciones que uno las ve como si fuera un edificio, en realidad son personas. Y esas personas responden a incentivos. Y cuando tú acumulas poder, datos o dinero, empiezas a tomar decisiones en favor de las personas, que muchas veces no es lo que quiere la institución, pero muchas veces en contra de los mismos usuarios o clientes. Y blockchain lo que te permite es tener una alternativa para que esos productos y servicios no los tengamos que recibir de una institución, sino que podamos confiar eso en una tecnología. Y mira que esto tiene mucho que ver con su nacimiento, ya que lo preguntas. Y es que nace en el año 2008, 2009, en el 2008, se anuncia un artículo científico que creo que es de los artículos científicos más importantes de la historia, por lo menos desde el punto de vista de la valorización que significó después de la cantidad de dinero que está puesta allí, que es el white paper de Bitcoin. Allí nace un personaje que se llama Satoshi Nakamoto, lo publica en octubre 31 del 2008. Y le dice a personas, oye, ¿qué opinan de esto, de cómo transferir dinero entre personas sin necesidad de intermediarios? Y el 3 de enero del siguiente año, es decir, más o menos tres meses después, él empieza a poner a funcionar el sistema a través de computadores. Y allí es donde se plantea que es el nacimiento de Bitcoin. Pero tiene una casualidad, y es que es justo en los años donde se da la crisis financiera de Wall Street, donde el sistema financiero tomó unas malísimas decisiones con respecto a préstamos en Estados Unidos, y eso llevó a una crisis global gravísima, donde a propósito prácticamente no hubo responsables, donde los gobiernos tuvieron que salir a salvar a los sistemas financieros. Entonces, miren cómo esto que yo les planteaba, que puede ser algo muy importante, no estoy diciendo que el sistema financiero sea del todo malo, porque nos ha ayudado a estar como estamos, pero miren que en ciertos momentos de la historia, las personas toman decisiones en su favor, en contra de los usuarios, y terminamos pagándolo los usuarios a través de nuestros gobiernos, que también protegen a ese tipo de instituciones, y nadie termina pagando. Entonces, ¿cómo podemos tener una alternativa para que no tengamos que depositar nuestra confianza en esas personas detrás de esas instituciones, sino que lo hagamos a través de una tecnología que es transparente, que es abierta, y demás? Entonces, ¿cómo funciona blockchain? Porque he echado el rollo de cómo puede ser importante, y demás, que creo que es lo fundamental. Pero blockchain es básicamente una red de computadores interconectados, una red de blockchain. Hagan de cuenta que ustedes registran un documento en su computador y quedan su disco duro. Pero en una red de blockchain, tú registras algo, normalmente una transacción, y esa transacción queda replicada de manera instantánea en miles de nodos o en miles de computadores a nivel global. Y eso lo que hace es que tú ya no puedas eliminar ese archivo como lo haces en tu disco duro, sino que tendrías que eliminarlo al tiempo en la mitad más uno de esos nodos, así está diseñado, y tendrías que romper criptografía y tener una cantidad de cómputo comparable a la que está protegiendo la red. Lo que lo hace prácticamente imposible de hacer, es decir, podemos confiar que las cosas que registremos o las transacciones que registremos en blockchain no se pueden eliminar. Esa es una característica muy importante. En el caso de Bitcoin, por eso es que se pueden hacer transacciones persona a persona sin necesidad de intermediarios y la red asegura, y es donde nosotros confiamos en ese tercero que es tecnología para que la plata llegue de un lugar a otro. Entonces, básicamente eso es, pero además tiene un elemento fundamental adicional. Además de esa gran seguridad, como ven, está descentralizado. Cualquiera puede participar y no hay una sola persona que pueda tomar decisiones de lo que pasa en la red. Tiene que haber un consenso que cuando tienes miles de nodos, pues es un consenso que tiene que ser algo que favorezca a la red. Y lo tercero es que es transparente. Ustedes pueden montar un nodo de Bitcoin y pueden ver toda la historia de todas las transacciones. Entonces tiene esos elementos y tiene más, pero voy a dejar por allí para no entrar en lo técnico de cómo funciona. Simplemente podemos asegurar de que lo que registremos en esta tecnología no se puede eliminar y eso tiene unas grandísimas cualidades. Absolutamente. Creo que lleva a la práctica este objetivo que hemos buscado principalmente en América Latina de la descentralización y a través de herramientas que son altamente efectivas y una tecnología que no habíamos visto nunca en la vida. A los que nos acompañan siempre en Revolución Circular, que son generalmente empresarios, emprendedores, gente de ciencia y tecnología, les gustan los casos concretos. Yo he visto lo que ustedes han hecho desde Truvit y tu misma carrera, aplicaciones relacionadas con registro de tierras, votaciones, certificaciones académicas, licitaciones públicas. Y como ya nombraste el tema del dinero, que a mi entender también mucho más Bitcoin es un resguardo de valor, pero también hay otras aplicaciones, contratos inteligentes que son fascinantes, licitaciones públicas, cadena de suministro que tiene mucho que ver con economía circular y DeFi que ya señalaste. ¿Podrías darnos algunos ejemplos prácticos de dónde estás viendo ya esta tecnología tan interesante? Claro que sí. Todo lo que les voy a mencionar utiliza contratos inteligentes que básicamente es lógica programada, que nuevamente ese código queda replicado en todos los nodos y una vez lo estableces, no puedes modificar las condiciones del contrato. Entonces las dos partes, y muchos pueden firmar un mismo contrato con la confianza de que nadie va a intentar modificarlo o que si lo intentan no van a poder hacerlo. Entonces vamos a empezar con el tema de, por ejemplo, votaciones. Votaciones es un problema grande. ¿Cuántos de ustedes confían en las votaciones en general? Regionales, nacionales, etcétera. Es un problema global la falta de confianza. Entonces imagínense ustedes que los votos puedan mantenerse secretos, pero que no puedan ser eliminados de alguna manera. Entonces nosotros lo que hicimos fue un piloto con tres colegios públicos distritales de Bogotá y con la Alcaldía de Bogotá para que seleccionaran sus líderes estudiantiles utilizando blockchain y un contrato inteligente. Eso trae problemas a nivel, o sea, a nivel de colegios es muy, muy buen caso de uso para llevarlo porque es la pregunta natural ¿cuándo lo vamos a tener esto escogiendo un presidente? Tiene unos problemas no solamente tecnológicos, sino sociales. Y es que si logramos hacer esas votaciones así, lo podemos hacer desde nuestro teléfono en cualquier momento de una semana. Ya no tenemos que parar el país un día para poder salir a votar, sino que podemos hacerlo desde nuestro teléfono. Y en el caso particular de Colombia, donde incluso con jueces electorales viendo en el sitio si la persona está votando de manera adecuada o no, se compran y se roban votos. Imagínense cómo sería si tenemos una semana y tenemos haciéndolo en la casa. Entonces, cuando hacemos tecnología, tenemos que tener en cuenta la tecnología, pero también la realidad para ver cómo, no digo que no se puede solucionar, pero cómo se van solucionando esos temas. El segundo problema que intentamos, o que hemos intentado solucionar y que hemos venido trabajando es un problema que curiosamente pasa. Yo una vez he escuchado a un gerente de un banco muy grande acá, me decía, Mauricio, aquí el banco cada año va al registro de tierras para ver si el apartamento que yo tengo todavía es mío. Y pasa lastimosamente que se ponen de acuerdo funcionarios para modificar la propiedad de la tierra de una persona a otra. Es más, gran parte de los problemas alrededor de los conflictos armados internacionales, incluyendo el de Colombia, tiene que ver con eso, con la usurpación de la tierra. Entonces, nosotros con la Agencia Nacional de Tierras hicimos un piloto para que en el proceso de restitución de tierras se pudiera registrar tanto la información del propietario como la información del predio como la información del proceso judicial para a través de un contrato inteligente relacionarlos y que fueran inmutables y no se pudieran modificar. Y para asegurar el buen ingreso de la información, porque tú en blockchain puedes asegurar de que no se elimina lo que registras, pero tienes que tener cuidado con que registras, porque puedes registrar cosas equivocadas. Entonces, para asegurarnos en eso, hicimos que los funcionarios tuvieran que, además de su usuario y contraseña, hacer reconocimiento facial para poder registrar cada dato dentro de la base de datos o cada documento dentro de la base de datos. Luego, posteriormente, también trabajamos todo el tema de licitaciones públicas con la Procuraduría General de la Nación y el Foro Económico Mundial, donde todo el proceso de licitaciones queda trazable y en blockchain. Y eso, de cierta manera, lo que evita es posibles casos de manipulación de la información, de cambio de la información luego de los tiempos que se pueden hacer y de esa manera darle mayor transparencia. Pero algo muy importante es que la plataforma incentiva la participación de los ciudadanos a identificar posibles casos de corrupción en esa información que ya no se puede modificar. Y, además, el tercer elemento son recomendaciones de política pública y si alguien quiere profundizar sobre ese caso, hay un informe del Foro Económico Mundial con recomendaciones a todos los países a nivel global a partir de la experiencia que nosotros hicimos. Ponen blockchain, public procurement y World Economic Forum y ahí les va a aparecer ese informe para que lo puedan leer. Algo muy valioso de ese informe es que no solamente habla de lo positivo, sino también de los retos que tiene por resolver la tecnología. Y recientemente, como te comentaba, estamos trabajando un tema de plataformas descentralizadas para préstamos y pedir prestados que se llama tropicus.finance y en esa plataforma, básicamente, ustedes van a poder, bueno, vamos a comenzar muy por el mundo cripto y luego a través de aliados vamos a ir bajando hacia que las personas lo puedan utilizar en su moneda local. Pero, básicamente, ustedes pueden pedir prestado y prestar dinero. Cuando prestan dinero, ganar un interés. Cuando piden prestado, pagar un interés un poquito más alto del que está prestando para poder pagarle a esa persona y que haya unos beneficios. Pero algo muy interesante, sin requisitos de documentos, identidad, etcétera. Eso sí, tienes que tener algo de criptomonedas, hay que decirlo, bitcoins o criptomonedas pegadas al dólar. Pero si necesitas pedir un préstamo o quieres tener rendimientos, lo puedes hacer sin que ni siquiera nosotros sepamos quién eres tú. Es lo que se llama finanzas descentralizadas. El que interviene es un contrato inteligente y no necesitamos saber más información sobre ti. Espectacular. Realmente un cambio radical en cómo estamos acostumbrados y definitivamente se demuestra que es una tecnología de la cuarta revolución industrial. Y aterrizando un poco más y acercándonos al tema central de este podcast que es la economía circular, yo he visto aplicaciones también, de hecho acabo de ver una presentación muy reciente que tú hiciste para una empresa minera donde también ya hablas de la importancia de la trazabilidad. Y esto para nosotros en el mundo de la circularidad es súper clave porque también elimina este problema que yo creo se generaba en la era de la sustentabilidad o de la responsabilidad social empresarial donde se generaba este greenwashing o la posibilidad de un greenwashing. Tú cuando eres circular tienes que tener la capacidad de sacar el techo de tu empresa o de tu proceso y de demostrar claramente esto es lo que entra, esto es lo que sale y aquí hay una trazabilidad. Y en ese sentido blockchain es una herramienta tremenda para nosotros. ¿Cómo ves tú la importancia de blockchain en el tema de circularidad, de sustentabilidad y si tienes algunos ejemplos que vayan relacionándose un poco más con economía circular? Sí, por supuesto. Es un tema que también tiene muchísimo uso con la tecnología. Todo el tema de cadenas de suministro, denominación de origen pero también no sé cómo lo llamarán pero como la finalización del producto desde su disposición final. Cierre el ciclo de vida. Exacto. Cierre el ciclo de vida y cómo podemos hacerle trazabilidad a todo el proceso. ¿A qué me refiero? Y es que históricamente cuando nosotros nos dicen que un vino viene de Chile o que un corte de carne viene de Argentina o que este medicamento es de tal casa de medicamentos o que esta vacuna viene de tal lado pues nosotros ¿qué hemos tenido que hacer? Confiar. Confiar en el empaque, confiar en el sitio donde estamos comprando, en el restaurante que estamos comprando. Con esta tecnología ahora podemos ver el origen en el tiempo porque si desde por ejemplo el caso del vino de Chile desde la uva empezamos a registrar cada paso de lo que está pasando en esa transformación del producto desde que se siembra, se recoge, se transforma, se transporta y se lleva al supermercado pues entonces todo eso va registrando, se va registrando en blockchain, esos registros no se pueden eliminar y cuando llega a nuestras manos nosotros leemos un código QR que nos permite ver todo ese viaje de transformación del producto desde el inicio y podemos ver realmente donde nació. Ya no tenemos que confiar simplemente en ese restaurante sino que podemos ver que efectivamente vino de donde vino. Pero ¿qué pasa con esa botella posteriormente? En esa botella podemos hacerle también una trazabilidad de dónde es esa disposición final que está o ese cierre del que hablas de lo que está pasando para asegurarnos de que por ejemplo no estamos generando un impacto ambiental negativo sino que efectivamente eso está entrando dentro de un ciclo no necesariamente tiene que ser reciclaje y lo hemos hablado pero en este caso podría ser en ese ciclo de reciclaje para que vuelva a entrar en esa economía circular y eso permite muchos elementos muy buenos porque además de que podemos tener una mejor un mejor control como empresarios de lo que está pasando en nuestra cadena de producción podemos incentivar a nuestros proveedores y a nuestros clientes a que registren la información en esa misma cadena y tener una trazabilidad o mejor información de lo que es la cadena de suministro pero además si volvemos a esa información pública al usuario final hablamos de esa confianza que podemos transmitir al ser transparentes incluso se están creando mercados de transparencia donde la gente está dispuesta a pagar más dinero sabiendo que por ejemplo si están consumiendo algo que tiene que ver con productos de origen animal que fueron tratados de manera adecuada o si están por ejemplo comprando joyas o minerales que también Chile es líder en estos temas que nos está haciendo un impacto ambiental en el origen que nos están empleando niños que nos está favoreciendo la financiación a actividades ilícitas y demás y eso una cadena transparente ayuda a tenerlo pero también en la parte final luego de que termino de usarlo a dónde va ese producto y que yo sepa y tenga la tranquilidad de que no estoy generando un efecto ambiental negativo sino que a través de esa transparencia puedo mostrar que eso se está volviendo a meter en la cadena exactamente es realmente creo que va a ser una de las condiciones en el futuro particularmente cuando lo vemos en economía circular donde fondos de inversión o el capital está buscando el financiamiento de este tipo de empresas y vas a tener que definitivamente mostrar tu certificación de huella de carbono huella de materiales huella hídrica el respeto a los derechos humanos como tú señalabas el caso típico de los diamantes de sangre que se hizo muy reconocido a través de blockchain certificando que eran diamantes que provenían de ciertos lugares donde se respetaban todos estos derechos lo mismo a mí me llamó muchísimo la atención la iniciativa de blockchain del World Economic Forum donde participan seis empresas mineras muy preocupadas y yo lo que preveo es que en algún minuto muy pronto un kilo de cobre chileno va a valer distinto un kilo de cobre de un país X y así va a haber una denominación de origen casi como en los licores mira te cuento algo que me parece clave que me acabas de acordar me debí haber puesto esa camisa porque para Tropicus compramos unas camisas que son pues no se identifican al equipo de Tropicus y son camisas de playa pero lo interesante detrás de la historia de esas camisas de playa es que son hechas a partir de plástico sacado del océano y si nosotros podemos y vamos a apoyar eso y vamos a darle toda la visibilidad porque nos parece que además de ser una historia importante muestra lo que queremos transmitir también y ese tipo de cosas obviamente si esos emprendedores pueden demostrar al público que lo están efectivamente sacando del mar y de dónde lo están sacando y cómo eso se vuelve tu ropa creo que es algo que genera muchísima además de transparencia valor para el usuario final ¿no? Absolutamente otro fenómeno que he visto en blockchain es que de repente existe esta idea de que es como one size fits all y que todo puede ser aplicado en blockchain y yo creo que hay hay industrias y procesos que sí pueden serlo hay otras que quizás lo podrían hacer pero no tiene tanto valor ¿cuáles son para ti las condiciones que tiene que tener una empresa o un emprendimiento o una industria para que comience la exploración y finalmente agregar valor a través de la incorporación de esta tecnología? Sí, totalmente de acuerdo blockchain sirve muy bien para ciertas cosas pero para la mayoría de cosas no es la mejor tecnología y en esto tenemos que que primero siempre partir o de la necesidad de los usuarios o del problema y a partir de eso ver qué lo soluciona mejor y ver qué características tiene ese problema y si con esas características hace match con las características que ayuda a resolver o que da una tecnología como blockchain o si hay otras tecnologías que lo hagan mejor por ejemplo este tema de contratos inteligentes confunde mucho porque parece que hubiera inteligencia artificial detrás ¿no? Entonces ¿cómo un contrato inteligente me puede hacer este análisis de datos? No hace nada de eso no tiene inteligencia artificial si tú lo que quieres es analizar una gran cantidad de datos blockchain no te sirve de pronto podrías intentarlo pero es absolutamente costoso e ineficiente en comparación con big data inteligencia artificial y demás entonces la clave es siempre comenzar por el problema y ver si ese problema la mejor tecnología o esas características de ese problema se cruzan de manera mejor con blockchain si no hay que ir por otra tecnología ¿cuáles son esos problemas donde blockchain normalmente agrega valor? cuando hay desconfianza en terceros que no agregan valor no siempre los terceros son malos es decir hay terceros que agregan mucho valor y esos difícilmente van a salir del mercado porque si tú tienes valor estás ofreciendo valor la gente te quiere te quiere comprar donde hay problemas de seguridad allí blockchain puede generar un valor importante donde hay varios actores en la cadena que quieren compartir la misma información y que sea confiable por eso el tema de cadenas de suministro es tan importante y también en todos los temas de transferencia de valor todos los temas que tienen que ver con cómo hacer pagos transfronterizos cómo hacer finanzas descentralizadas etcétera entonces allí hay algunas características que son importantes también cuando quieres que tu usuario final conozca tu proceso y no tengas problemas en ser transparente y eso te genere valor allí también blockchain puede ayudar muchísimo pero si hay que irlo viendo caso por caso y una vez seleccionas que si blockchain es lo que te puede ayudar a solucionar la recomendación es ir por fases y empezar piloteando algo muy pequeño que no vaya a modificar toda tu cadena de suministro sino que la represente y que pueda efectivamente demostrarte que tiene un valor luego escalar probar una vez que escalas porque trae sus inconvenientes y luego si puedes llevarlo digamos a una a una mayor escala pero fundamental en este tema de diseño de blockchain cuando ya lo has escogido es que diseñes para quien lo va a usar porque normalmente los ingenieros diseñamos para nosotros si alguien nos contrata quiere que diseñemos para él pero ninguno de los dos la van a usar el que la va a usar es otra persona hay que diseñar esa otra persona y no para nosotros dos enamórate del problema y no de la solución finalmente última pregunta lamentablemente se nos acaba el tiempo Mauricio se habla y mucha gente quizás que nos sigue está en esta duda cuando se habla de blockchain tipos de blockchain privados públicos ¿nos podrías dar una idea general a qué se refiere cuando se habla de público privado y los distintos tipos de blockchain? Sí, por supuesto hay un símil que me parece muy bueno incluso que para el largo plazo creo que puede aplicar y es cuando teníamos o utilizábamos mucho intranet e internet todavía se utilizan las intranets incluso ahora pero cuando cuando comenzó internet tenía muy mala fama como la tienen las blockchain abiertas como Bitcoin Ethereum y demás se decía que era solo para pornografía y que era un poco de frikis y tal quizás no lo puede utilizar nadie pues que la abuelita no lo va a utilizar y ahorita nuestras abuelas utilizan internet y tenía problemas de escalabilidad no sé si te acuerdas Petar que nos conectamos por línea telefónica para los jóvenes esto es ciencia ficción pero nos conectamos por línea telefónica y si uno bajaba una foto se veían los pixeles uno a uno cómo iban bajando y eso no estamos hablando de más de 20 años año 96, 97 sin duda estábamos por ahí uno baja una foto y puede irse a tomarse un café mientras la foto bajaba volvía y estaba pues blockchain las blockchain públicas y abiertas tienen ese mismo problema son lentas por ahora porque precisamente pues porque están siendo muy utilizadas pero en realidad son lentas y están el proceso científico y tecnológico está solucionando esos problemas de escalabilidad entonces es como tener intranet e internet porque las empresas antes decían no yo no me quiero ir a internet de eso no lo entiendo tiene mala prensa tal yo me armo mi propia red cerrada con los que yo quiero que se conecten esas son las redes privadas de blockchain sirven en ciertos casos mucho mejor que las públicas por ejemplo cuando tienes una altísima transaccionalidad y no y porque claro cada transacción una abierta cuesta y si tienes una transaccionalidad de un millón de transacciones al día y la multiplicas por una comisión de un dólar tienes un pago de un millón de dólares en cambio puedes armar una red de nodos de unos 20 nodos que igual te cuesta bastante hacerlo pero que por transaccionalidad te sale mucho mucho mejor pero cuando quieres seguridad las redes abiertas son las más seguras porque tienen muchísimos más nodos porque digamos el consenso es mucho más grande es mucho más difícil de romper entonces depende del caso del caso de uso que tengas escoges una u otra pero desde mi punto y en este momento está bien y de nuevo no partas diciendo voy con una red privada voy con una red pública depende del problema el problema es el que te tiene que decir qué transaccionalidad necesitas qué nivel de seguridad necesitas qué nivel de descentralización necesitas para darle confianza al usuario final porque un usuario no confía en una red donde hay tres nodos o que todos los nodos los controle el centro público porque en un consejo de ministros el presidente puede decir me cambian esto entonces cómo el mismo problema puede darte ese diseño de red pública red privada o en este caso de intranet e internet pero en el futuro yo sí creo que el futuro va a estar en las redes públicas y por eso también hablamos tanto con los gobiernos y con el sector público y con los reguladores para que no sean restrictivos con estas redes pues porque estaríamos perdiendo si eso es así que es lo más probable y que muchos lo pensamos así estaríamos perdiendo tempranamente unas oportunidades hacia el desarrollo de los países de utilizar estas redes públicas simplemente por miedos que en mi concepto no están bien fundados clarísimo Mauricio muchísimas gracias súper claro las definiciones yo creo que a todos les ha ayudado muchísimo yo recomiendo a todo el mundo porque yo aprendí además muchísimo con las presentaciones que encontré en YouTube de Mauricio pero dónde pueden encontrar las personas que nos acompañan más información sobre tu empresa sobre tu manera maravillosa de educar y tus nuevos emprendimientos sí por supuesto tenemos la página web de la empresa que es www.truegroup.tech ahí pueden ver mucho más sobre lo que hemos venido trabajando si quieren conocer sobre tropicos.finance ese es tropicos.finance ahí pueden entrar ahorita el protocolo está en testnet y ustedes pueden jugar con él y no les cuesta nada tienen que pedir unos tokens por ahí están las instrucciones para que pidan los tokens y puedan jugar con el protocolo y en mayo vamos a salir a mainnet es decir con dinero real ya y pues yo converso mucho por Twitter mi arroba es maurotof pero también me encuentran en LinkedIn y en YouTube hay varios de las charlas la charla TED la charla hay varias charlas que les pueden servir y que si tienen alguna duda adicional por favor escríbanme por alguno de esos medios yo particularmente tengo un canal de YouTube que no uso nunca pero se llama Mauricio Tobar Gutiérrez y ahí están como reunidos muchos de esos videos por si quieren por si quieren verlos y también tenemos un programa semanal los viernes con las diferentes comunidades de blockchain de la alianza blockchain Iberoamérica que se llama el bloque de la alianza sale en vivo y tiene un canal también muy visitado y ahí hay unas discusiones fascinantes con los líderes de la región es como un análisis de todo lo que está pasando de crypto y blockchain a nivel global desde una mirada de Iberoamérica y en español para que ustedes lo vean hay algunos que se nos metió el portugués y el portuñal por ahí también dentro de las discusiones pero estoy seguro que les pueden sacar muchísimo provecho y nada a la disposición de lo que quieras Petar y muchas gracias en realidad por esta agradable conversación Muchísimas gracias y espero que esta sea una de muchas conversaciones porque realmente es un tema que se une con la cuarta revolución industrial y con la economía circular Mauricio muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular A ti Petar muchísimas gracias y un gran saludo para todos tus oyentes Gracias y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Revolución Circular y recuerden que los espero la próxima semana con otra mente brillante de la cuarta revolución industrial y la economía circular nos vemos vamos